Fármaco inteligente, si hablamos del fármaco, sería aquel fármaco que va a desactivar los puntos claves de cualquier modificación que nos lleve a una enfermedad o a padecer una enfermedad. En nuestro caso, en el caso de la química, yo diría, la parte de fármacos se ataca de dos maneras diferentes. Por una parte, sintetizando principios activos. Muchas de las moléculas que existen en la actualidad son por síntesis química y, por tanto, da lugar a los fármacos que utilizamos. Otros son semisintéticos, donde hay una parte que es natural y otra parte que es sintética para dar el producto final. Y, finalmente, otra dirección en la que se intenta es la de desarrollar materiales que sirvan como vehículo a estos fármacos. Estos materiales no solamente encapsularán a este fármaco, sino que tendrán también otros sensores en la superficie que lo dirigirán hacia las células o los tejidos en donde se quiera soltar, en los que se quiera suministrar este fármaco. Y, además, llevarán otros sensores, a su vez, que reaccionarán con determinados enzimas o determinadas moléculas que sobreexpresen estas células que queremos tratar o eliminar. Y, en esos puntos es en donde se abrirán para liberar la carga farmacéutica. Pues una puerta molecular sería, precisamente, cuando tienes estos fármacos, los tienes encapsulados en un material, tendríamos determinadas moléculas y grupos en esta superficie que serían sensibles a un factor determinante de, pongamos una célula cancerosa, de un tejido determinado. De tal manera que esta molécula que tenemos respondiese a esos factores abriéndose. Al abrirse, lógicamente, como estaba encapsulando el fármaco, este fármaco podrá salir fuera y depositarse en las células que queremos tratar. Esta sería una puerta que respondería a un estímulo de la propia célula para abrirse.